El Clube Deportivo Leganés 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 Tanto de puertas para afuera una vez que conseguimos el objetivo Como tanto con la dirección deportiva con Felipe y conmigo Su deseo, su único deseo siempre era seguir en el Leganés A pesar de los rumores que había alrededor de su figura No me quedo solo con las palabras sino con los hechos Agradecerte Mauricio que sigas con nosotros Ojalá sea la prolongación esto de muchos años más Y desearte toda la suerte del mundo No solo para el futuro sino para estas dos jornadas que nos quedan Que nos jugamos mucho Bueno, muchas gracias Gracias Chema por tus palabras Y bueno, en la prolongación de un contrato Está también todo lo que hemos trabajado este año Y con víspera de un futuro Esto es para más adelante Pero bueno, también el trabajo No solo del entrenador sino de todos De Felipe, Victoria, Felipe Padre Mis jugadores, el cuerpo técnico El gran equipo que hay detrás de esos 11 jugadores Que salen cada semana Bueno, yo creo que ha sido bueno Muy bueno A pesar de los vaivenes de los resultados Y bueno, agradecer por esta posibilidad De trabajar en alto rendimiento Que es algo que bueno Que me han permitido desarrollarme con total libertad Y bueno, agradecido Y bueno, ojalá que podamos seguir por este camino Que creo que es satisfactorio Y que podemos sentar bases para que el club siga creciendo Que creo que es el legado de esta institución Y ojalá que bueno, que lo podamos seguir reflejando Así que bueno, gracias por las palabras Y gracias a todo el club por la posibilidad Ahora abrimos turno de preguntas Como he dicho, de la agonación Y de partida del único Que jugamos contra el español Sí, buenos días Enhorabuena antes que nada al club y a vosotros Yo le quería preguntar al entrenador Si la negociación ha sido muy larga O si por el contrario ha sido muy corta, como parece Y qué es lo que ha encontrado el Leganés Para que esto haya sido todo tan rápido No, las negociaciones no es que Desde que me preguntaron a qué firmaron No es que estuvimos un mes y medio hablando O internados en un lugar hablando Yo creo que fue una negociación Primero Yo siempre era cauto con el tema De hasta que no lográramos los objetivos mínimos No comunicar nada Y después, bueno, yo creo que no Yo creo que ha sido sencilla La negociación Y después, bueno, qué he encontrado Bueno Para mí lo fundamental en mi profesión Es O en cualquier orden de la vida Es poder ser yo mismo Y poder encontrar un espacio Donde yo pueda Expresarme Expresar mi manera de ser En mis jugadores Y en lo que creo De lo que es el fútbol de alto rendimiento Para mí eso es muy importante Y venir a la mañana Sabiendo que tengo un espacio De mucha obligación De mucha responsabilidad Y creo que Que me siento un privilegiado De estar en este lugar Hoy estar en En la primera división en España Para mí es un lugar de privilegio Y poder hacer Y desarrollarse Y expresar lo que uno siente Para mí eso tiene un gran valor Y bueno Eso es una cosa Otro valor Para mí muy importante Es el tiempo Hay algo que no hemos tenido No tenemos los entrenadores Que es tiempo Este club me ha dado tiempo Normalmente tendría que haber estado fuera Yo en este club Y estoy acá Y bueno Para mí eso también es algo que No devolverles Pero sí Que tiene un gran peso Hay veces que hay que cambiar El entrenador Pero hay veces que necesita tiempo Nadie Nadie en este club Creo que ningún club De primera división Tuvo Que adaptarse A circunstancias Tan difíciles Como hemos pasado este año 16 jugadores nuevos En junio Y 4 en diciembre Son 20 Más 5 de staff 25 Yo creo que ningún club Pasó por eso Por esa transición Entonces bueno Yo creo que el club Lo entendió así Y agradecerle Sobre todo por eso Las dos cosas Entiendo que ya están preparando Mauricio Buenas tardes Y a Chema Están preparando La temporada que viene No sé Que van hablando Dentro de esas negociaciones Supongo que ya habrán salido Recoloques O bueno Adaptaciones De cara a la próxima temporada Fichajes Quien viene Quien sale Gracias Bueno sí Es una parte importante Pero que bueno Una cosa Son nuestros deseos Ustedes saben Que tenemos Muchos chicos Que están cedidos Y para mí El objetivo principal Es que bueno Que encaremos La próxima temporada Un poco mejor Que esta Con los deberes Hechos Un poco mejor La verdad Que lo que ha hecho La Secretaría Técnica Este año Ha sido un trabajo Titánico Era cerrar A un jugador Y ya la cabeza Tenerla en el otro Y en el próximo Y en el próximo Y bueno Fue una tarea Muy muy difícil Hoy el negocio Este negocio Del fútbol Está Está muy muy duro Y nosotros Claro sobre todo Con dinero Muchos no podemos competir Entonces tenemos Que usar la imaginación Viajar Movernos Apostar Apostar mucho Y en eso Bueno Hay mucha gente Involucrada acá Y a veces Las cosas salen bien Y a veces no tanto Pero bueno En ello estamos En ello estamos Ahora bueno Una cosa son Lo que deseamos Yo creo Ojalá Ojalá Que bueno Podamos cuidar Jugadores Que este año No han demostrado Que han dado su nivel Y bueno Y después bueno El mercado es largo Es largo Y tener paciencia Enhorabuena Por su renovación Mister Yo quería incidir Un poco en lo que ha dicho Si su continuidad Es la mejor noticia Para que Leganet No tenga un inicio Tan complicado Como tuvo la pasada temporada Para los dos A ver Lo ha dicho el míster El inicio De la temporada pasada Los que seguís El club Fue entre comillas Traumático Primero Por el gran cambio Que hubo Por cambio De cuerpo técnico Cambio de muchos jugadores Y también incluso Cambio de jugadores Que teníamos metidos En nuestra planificación Que vinieron Y nos los compraron Creo que todo eso Hizo arrancar mal Creo que tuvimos También en momentos Determinados Mala fortuna Porque recuerdo Tanto en San Mamés Como en Villarreal Que creo que el equipo Mereció más Pero la situación fue Que de 15 puntos Llevábamos uno Hasta el día del Barcelona Creemos que todo esto Nos va a ayudar más Para el futuro Al final esto es fútbol Cuando empieza a rodar el balón No sabemos que podrá pasar Pero creo que estamos poniendo Los cimientos Mucho antes Para poder hacer las cosas Mucho mejor Aquí Mauricio Rafa Maínez Para Abra Blanquiazul Enhorabuena por la renovación También al club Le quiero preguntar Porque todavía quedan dos jornadas Se puede superar aún más Esa cifra De la temporada pasada En cuanto a puntos En la clasificación Se pueden hacer aún mejor las cosas Te quiero hacer dos preguntas Dos en una Una es si siente Que ha hecho historia En este equipo En el Leganés Y otra Si ve complicado al final Superarse el año que viene Con estas cifras Gracias Bueno Si nos quedan dos partidos Que nuestra ilusión Es ir a por todo En ese partido Tratar de sacarlos adelante En lo que Hemos trabajado Esta semana Sobre todo en la mentalidad De afrontar Es un partido Con un rival Que viene muy bien Con una gran racha Que también Van a ir a por todo Para jugar el partido Para sumar esos tres puntos Y bueno Es lo que me preocupa Las estadísticas En nuestro club Son un poco Odiosas Por así decirlo ¿No? Porque tenemos En tres años De historia Bueno Se van rompiendo Cada año Para bien o para mal Entonces bueno No hay que agarrarse Un poco de eso Yo creo que hay algo Más tangible Mejorar en el club No quiere decir No sé Sumar dos puntos más Porque vos por ahí Podés sumar Diez puntos más Pero el club Puede empeorar Digamos Que las instalaciones Sean cada vez mejores Eso es mejorar Que el plantel Esté más afianzado Eso es mejorar Que podamos incorporar A algún chico De la cantera Eso es mejorar Que haya una coordinación Entre lo que deseamos Y lo que Y lo que salimos a firmar También Digamos bueno Que haya calma En los momentos difíciles Eso es mejorar Como institución A veces bueno Por ahí podemos sufrir Hasta el final O hacer siete O ocho puntos menos Pero uno sabe Que bueno Interiormente Bueno Va dando pasos Para que las cosas Vayan Cada vez más rodadas Y bueno A eso es lo que yo aspiro No hay nada Que nos asegure Ganar partidos Pero si hay muchas cosas Que te aseguran Que el Leganés Cada año Pueda estar Pisar con mejor pie En esta competición Hola A los dos Felicidades por el acuerdo Te pregunto a ti Mauricio Alguna vez creo que lo reconociste En las primeras ruedas de prensa Por el propio periodo De lo que supone una adaptación Una inexperiencia Llegar a un sitio nuevo Que no conoces todo Al detalle 100% Que a lo mejor Cometiste algún error Tú junto con tu cuerpo técnico Ese hándicap Que ya no lo vas a tener En la segunda temporada Es por si puedes Desgranar un poquito ¿Qué tipo de errores Crees que ya no vas a cometer O que no quieres volver A tropezar con esa piedra Al ser ya el segundo año aquí? Bueno, la verdad que La palabra error La verdad que no No lo entiendo así Lo que sí son Son decisiones Cuando uno tiene En mi caso Que es preparar un equipo Para competir Que teníamos 26 27 jugadores Como en este caso Con dos o tres lesionados Que mal no recuerde Bueno, es Es al final Es elegir A lo que uno cree Que es lo mejor Ahora claro Cuando uno cree Que es lo mejor Antes del partido Y no te sale bien Yo no sé Si es una equivocación Es un periodo De búsqueda ¿No? Así lo veo yo Que La verdad que no sé ¿Qué haría el año que viene Que no hice este año? La verdad que no sé Yo entiendo el fútbol Que Y veo a mis jugadores Y a veces Hay días que tengo ganas De cambiar todo Porque creo que puede ser Para mejor Y a veces Los cambios Hay que hacerlo Cuando están bien Cuando las cosas están mal La verdad que no No lo sé Que haría el año que viene Que no hice este año El espíritu es que Lo que sí Hay que hay jugadores Que nos conocen Que conocen La dinámica de entrenamiento Que Yo también sé Cuáles son sus puntos fuertes O puntos débiles Y bueno Para mí ahí sí Tendríamos muchas cosas ganadas Mucho trabajo hecho Ojalá Ojalá que lo podamos Plasmar en resultados ¿No? Yo le quería hacer Una pregunta A Chema Indias Desde Portugal Hoy sale una noticia De que el Leganés Va a ejercer la opción De compra de Jonathan Silva No sé si es verdad Si es mentira Si estáis en negociaciones Jonathan es Como sabéis Un jugador que vino Con opción de compra El rendimiento que ha dado Todos lo estamos viendo La intención del club Como ha dicho Mauricio Es intentar mejorar Cada año Y creemos que Con Jonathan Silva En la plantilla Seguimos mejorando La intención que tenemos Es comprar al jugador Que sea en propiedad Y tener un jugador También por muchos años Con nosotros Hola Míster Santiago de la Cadena Copa Enhorabuena a los dos Por la renovación Estaba pensando Que en su primera temporada En el Alavés Creo que fueron 17 jugadores nuevos Noveno Finalista de la Copa del Rey Este año 16 jugadores nuevos 4 en el mercado invernal Algunas complicaciones Como la venta De Rico y de Gabriel Va a poder empezar Una temporada normal ¿No? Con una experiencia Ya de un año En un club Con una plantilla Que parece que va a ser Más fuerte En la que van a intentar Quedarse con los jugadores Que más han destacado Que están cedidos Si ha conseguido ser noveno ¿Qué va a hacer con el Leganés Con el Alavés? Si esta temporada Ha hecho tan buen resultado Con todas las dificultades ¿Qué se puede esperar Del año que viene Del Lega de Pelegrino? Bueno Es que Para mí es mucho Es mucho más sencillo De ser No sé O de ascender A ser décimo Que de décimo Ser sexto A medida que uno va subiendo La competición Es cada vez más fuerte Los equipos son mejores Es como subir una montaña Vuelvo a poner siempre El mismo ejemplo Más arriba estás Más difícil es Subir ¿No? Entonces Bueno Ojalá Ojalá que Que lo que hablé antes Que ese trabajo hecho Que podamos Hacer rápido ahora O continuar Con lo que hicimos este año Podamos Demostrarlo en puntos Que al final Es la vara Por el cual Habla por nosotros Pero bueno Conozco más o menos De qué va Nuestro trabajo Y Tengo plena confianza En que las cosas Pueden ir a mejor Le quería hacer una pregunta A los dos En la primera parte Al entrenador No sé si es usted Supersticioso o no Pero todo cambió En la jornada 13 Y casualmente Frente al Alavés Y la pregunta Para los dos es ¿Cómo se vivió Aquella semana En el club? Es decir Ahora ya todo ha pasado Hace mucho Parece que aquello Queda muy lejos Y tal Pero aquella semana De noviembre En la que Como decía antes El entrenador Se le dio la confianza Necesaria Para estar hoy Donde está Bueno Bueno La verdad Asustado La verdad Que no recuerdo Cómo estaba En la jornada 13 Pero fueron difíciles Fueron un momento difícil Porque bueno Las cosas no salían A nivel de resultado Ahora yo siempre Cuando hablábamos Con Felipe Y con Chema Yo siempre vi El comportamiento De los jugadores Que siempre fue bueno De buena muy bueno Y bueno Muchos partidos Como dijo el recién Bueno La verdad que Empate sobre la hora Derrota sobre la hora Puntos que perdimos Bueno Hacen que bueno Que el equipo Estaba ahí Pero bueno Lo más difícil Para nosotros Es infundir confianza Cuando pierdes Porque parece Que fueran excusas Entonces para mí Eso es algo Que es muy difícil En nuestro trabajo Y bueno Al final Bueno Obtuvimos algunos Buenos resultados Pero bueno El equipo Continúa mejorando Y lo más importante Que empezamos A creer más En nuestras posibilidades Que es lo Vuelvo a repetir Lo más difícil Cuando uno no obtiene Resultado Pero bueno Los vaivenes De ganar Empatar Y perder Más o menos Todo lo que jugamos Al fútbol De pequeño Yo creo que Lo tenemos Medio masticado Eso ya Uno gana Empata Y pierde Todos los fines de semana Entonces bueno Si yo juego Al fútbol De los 12 13 años Llevo muchos fines de semana Con esa sensación En la boca Y trato de llevarlo De la mejor manera posible Chema ¿Cómo fue aquello? En aquella semana Duro Fue duro las semanas Hay mucho trabajo Detrás de muchos años El club Desde que lleva La presidencia Son 10 años Donde se han conseguido Muchas cosas En dos años En primera división El equipo No había caído Nunca a descenso Y de pronto En las primeras jornadas Con todos los cambios Que hubo Nos vemos abocados ahí Y no una semana Ni dos No fue circunstancial Fue más largo tiempo De verdad os digo Que me alegro Y mucho De que pasara aquello En ese momento Muchas veces Lo hablo con Felipe Son los momentos duros Que desde que llevo Yo aquí en el club Porque parece que Todo ha sido un camino De rosas Ha habido también Momentos complicados Pero seguramente En otros momentos De la temporada No en el inicio Pero es verdad Que nos pasara aquello Ha hecho que Que todos los que Pertenecemos a este club Nos conociéramos mejor Y todos nos hemos visto Cómo hemos actuado En una situación Entre comillas límide Porque parecía Que se iba al trasteto El proyecto de Leganés Todo lo que se había conseguido Parte de atrás Pero es verdad Que con la tranquilidad Como te digo De Victoria y Felipe Con la tranquilidad De la dirección deportiva Con lo que nos transmitía El entrenador Y su cuerpo técnico Y con lo que veíamos En el terreno de juego Que en muchos partidos Creo que estábamos más cerca De ganar que perder Pues todos nos unimos Aún más todavía E intentamos sacar Esto adelante Es verdad que en primera división Si te ves en la jornada 13-14 abajo Muy pocos equipos Luego tienen la capacidad De salir de ahí Nosotros no solo hemos salido Sino que Creo que tenemos que Felicitarnos todos Por la temporada Que llevamos a día de hoy Le quería preguntar Míster Como ha dicho Que dan partidos importantes Sobre el del español Las bajas que tiene Y sobre un caso particular Que ha lavado mucho Durante la temporada Pero que ha tenido Pocos minutos Como es Lunin Si se plantea darle La oportunidad De ser titular Estos partidos Después de trabajar Bien la temporada Bueno Rubén Que era el único Que estaba Con esa molestia Ha vuelto a entrenar Con el equipo hoy De manera parcial Y Después el resto Del equipo está bien Bueno La verdad que Si como gustar Me gustaría darle Posibilidades A muchos chicos Esto ya lo he repetido Muchas jornadas Y bueno Vamos a A ver El día del partido Quienes creemos Que merecen jugar En la misma línea De lo que pregunta Javi Míster Quería preguntarle Por si Manovski Que es un caso particular Lleva 17 meses De baja Es el último partido En Butar Que ante la afición El chico lleva Entrenando varias semanas Bien Puede tener unos minutos Mañana el domingo En la despedida De esta temporada Ante la afición Bueno Es algo que vamos a analizar La verdad que Yo hace varias semanas Que le vengo diciendo Bueno Es que no pide Si pusiéramos Una balanza Es el partido Para ganar Y bueno Y otra cosa Es dar posibilidades Bueno Si lo creo conveniente Bueno Pondré lo que creo Que son Los mejores Para ganar el partido Es lo primero Que voy a hacer Yo creo que Esa es mi obligación Como entrenador Y mi obligación Es que el club Trate de terminar Lo más arriba posible Porque nos beneficia Todo Después bueno Ya veremos Y bueno Sé que ha sido Un partido Un año difícil Para varios jugadores Lo mismo Para Ezequiel Que está entrenando Muy bien Y que está bien Lo mismo Para jugadores Que hemos traído Y no han tenido Muchos minutos Bueno Cuando nos ponemos A analizar La verdad Que hay muchos Que están en esa lista No solo Lunin Y Szymanowski Hay muchos chicos Que se merecen estar Entonces claro Si le doy a uno Tengo que poner a 7-8 Y si pongo 7-8 Por ahí se rompe la dinámica Bueno Para mí como entrenador No es fácil